Hoy la noche está para que estemos juntos No me importa más si se acaba el mundo Y tú sigue ahí pensando en mí Y que este tema es para ti Una llamada tras otra Tu amiga está como loca Me quiere besar toda la boca Y me quiere dar la saco a bailar Y me pide amor Y me pide amor Siempre que te veo mamá Quiere con el momento y después me llama Tuya en el estudio contando los tramas Yo la quiero a ella porque es mi dama Siéntelo mujer, yo estaba en la mía Y ya, y ya no quiero relaciones Ya pasaron esas sensaciones Sigo acá grabando más canciones Para que vos bebes, bailes hasta el amanecer Mujer, ya no sé más qué hacer pa' volverte a ver No sé Y yo no quiero relaciones Ni tampoco emociones, solo vernos en ocasiones Sin ilusiones Dale mami vente, que yo quiero verte No importa lo que nos diga la gente Déjate llevar por el momento Dale vamos a hacerlo lento Tenemos tiempo, me gusta cuando mueves tu cuerpo Vamos a repetir el momento, bebé Ya sonamos en la radio y no me dicen na' Ya completó tu deseo de volverme a tocar Y si la fama me viene yo te voy a esperar Como siempre mamá Sé que tú no estás conmigo por la fama Y avísale a tu novio que no lo amas, bebé Soy el momento y lo sabes Esta noche tú y yo bailando lo loco Para que llegue el momento ya falta poco Quiero tenerte a mi lado, bebé Cosita rica pasándola bien Yeah, yeah, yeah Esa es la UF, mami Con el Zeta Music Rampiándola, la